Música Hechos y no palabras, gobierno de Carabobo en marcha Familias pertenecientes a diferentes sectores de la parroquia Miguel Peña se favorecieron con la jornada del programa Pollo Solidario a Full Chola Que el gobernador Enrique Fernando Salas Romer ha incrementado en todo el estado El gobierno de Carabobo llevó esta actividad social a la comunidad de La Castrera Cuyos habitantes y vecinos aledaños disfrutaron desde tempranas horas del mercado de la alegría Adquiriendo alimentos de la cesta básica a precios solidarios y de muy buena calidad Como parte de la programación se efectuó un operativo de vacunación destinado a niños y adultos Durante el cual fueron aplicadas dosis de triple viral, triple bacteriana, toxoide tetánico, hepatitis B y neumocomo Cuando estamos unidos, Carabobo avanza